cómo están gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en el vídeo de hoy vamos a jugar a mortal kombat por primera vez bueno esta va a ser mi primera vez jugando en el canal y también va a ser mi primera vez jugando normal porque nunca jugué así que vamos a comenzar supongo que tengo que haber colección obviamente este es el celular de mi mamá y bueno lo estoy usando de ella porque yo no tengo tanto espacio para como para soportar este juego así que vamos a hacer 3 batallas en este concept así que vamos vamos a pelear tengo que luchar contra él no sé quiénes sean oh creo que ese es escorpión solo sé que él es escorpión solo sé que existe escorpión si les gusta esta clase de vídeos mencionan en los comentarios que toque no se va a cantar no se va a cantar ¡Ay, lo maté! ¡No me lo creo! ¿Qué toque? Ah, creo que toque automático. Bueno, si les gusta esta clase de videos, no olviden darle like, suscribirse si eres nuevo o nuevo. Suscríbete, déjame en los comentarios si quieres que suba más videos de Mortal Kombat. Así. Y bueno, sigamos. ¡Ay, este tiene un arco! ¡No! Solo que aquí solo estoy tomando la flecha. Le he echado, me sacó un montón. Díganme en los comentarios con quién estoy peleando. Que yo no sé cómo están los números. Me voy a matar. Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Me voy a matar, me voy a matar. No. Yo sé que soy el de este lado. Porque no sé por qué. No. Te lo matamos. Ay, me nace. Me voy a matar. Me voy a matar. No, me matan. Me voy a matar. Toma la patada. Uh-huh. Miren esto. Saluda a YouTube, hincha. Saluda a YouTube, hincha. Es un hincha, miren. ¡Au! ¡Miau! ¡Miau! ¡Hola gente! ¡Yo te voy! ¡Vamos a estar jugando en Mortal Kombat! ¡Miau! 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 ¡Ay no! ¡La cámara no! A ver... ¡Ahí está! ¡Bueno gané la primera batalla! Si les está gustando el video, no olviden dejarle like Comenten si quieren más videos de Mortal Kombat ¡Prosigamos! Le haré mucha moneda ¡No! ¡Coco! ¡Me arrojó mío! ¡Sí! ¡A los pies! ¡A los pies! ¡A ti! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo ni mover porque ella salta! Voy a... a mordérmelo ¡Eso les voy a mostrar porque no sé! ¡Te podemos mordérmelo! ¡Es que no lo quiero! ¿Cómo lo uso? ¿Se me da el atrás? ¿Cómo lo uso? ¿Qué fue eso? ¡Este me gusta! ¡Vamos! ¡Eso ya no! ¡¿Qué hago?! ¡Quiero usar a este! ¿Lo tengo que tocar o qué? ¡Déganme en los comentarios porque yo no sé nada! Voy a poner la cámara ahí, chicos No sé cómo... No sé cómo... Bueno, no sé qué... No sé... Pelear Creo que se viene más difícil Hay una chica ahí Que creo que... No sé qué tiene Es roja... Es roja... ¡Oh! ¡Mirá! ¡Eso son los mismos! ¡Vamos! ¡Tal! Ya sé que sí se voltea Pero no sé hacer... ...coso Porque... ¡Le saqué un montón! ¡Mirá! 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 Esta es mi primera vez En una chica Pero no sé De verdad No sé si así No sé si nos van a cargar Si tanto te hacías A la mujer viva Te pego un espadazo En su mejilla Y te maté No me va a matar Me va a matar No me va a matar No me va a matar Perdón ¿Es para que no había o qué? Perdón si la maté Pero no me maté ¡Mirá! 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 Oye! ¡Mirá! ¡Mirá! Yo quiero al viejo Bueno Te voy a dejar dar un respiro Vino el viejo Y va a ir a bofetar En toda tu roja Una bofetadita Te descansa Esa bofetada Fue... ¡Mirá! Impresionante ¡Bofeta! Gana tres partidas ¿Fueron tres partidas? Bueno, vamos a hacer una más Si fueron tres partidas Porque no sé Pero vamos a seguir Ahora, la última partida Creo que los nombres De los míos son Shirei Ryu Lin Kuei Sargento Sargento Sauriano Shirao Ryu Es el que tengo yo Digo Ryu Y Kenshi Kenshi Me parece conocida Son los primeros Kenshi Se quedaba mirando al infinito Bueno, vamos con la última partida Si les estaba gustando el video No olviden dejarle like Y comentar algo que les esté gustando el video Oh Voy A ver Pausita ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para hacer cosas? ¿Cómo hago para hacer Para hacer una... Me dicen en los comentarios ¿Cómo hago para hacer una... Fatality? En un próximo video de Mortal Kombat Si es que si no os lo aposo Este video Voy a subir El video de Mortal Kombat Seguido ¿Sí? Porque me gusta Me está gustando Este juego Vamos con el viejo Con el... Papá Con el... Con el sarco No quiero otra patada No me mató el viejo ¿Cómo hace eso? Ahora le pego a ver ¡Woohoo! El otro me equivoco Ponto ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Tenemos! El que me gusta es el azul Y el sargento Este Este Y el sargento Y el Lin Kuei Uy, ese Yo creo que lo vi en la película Bueno, una partida más Que me dieron ganas de jugar Esta partida y ya terminamos El viveito Oh, mirá Voy a pelear contra El sargento Toma 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 Está, 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 está Está, está Estoy pidiendo contra Toma 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 ¿Qué me hizo? No, no lo hice bien Está, está Oye ¿Cómo te atreves? No Me maté el sargento Tampito Perdo Eso se me hace por mandarme al leíble No, no lo hice, no pude Tengo con esto Dijo algo Dijo algo Dijo algo A vos A vos A vos Chakra 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 No sé No sé Creo que estoy jugando en modo fácil También después voy a subir un video De Freedite Night Funky Uno de mis juegos favoritos de toda la historia Así que bueno Chicos Ah, mira Explotó algo A ver esto Guau Bueno, esto lo vamos a dejar para el próximo video Pero bueno chicos Hasta que vamos a llegar Espero que les haya gustado el video Si es así No olviden darle muchos likes Suscríbanse Activen la campanita Para que Youtube les diga Que yo estoy subiendo videos Si les gusta este contenido De Mortal Kombat Déjenmelo saber en los comentarios Así yo subo Eh Videos de Mortal Kombat Seguido Y en el próximo capítulo Vamos a luchar contra ese Malvado Miren Que lo veo fuerte Este Ermac Pero así que bueno Hasta que vamos a llegar Yo soy Lesmina No olviden darle like Y comentar algo que les haya gustado el video Si quieren más de Mortal Kombat Videos de Mortal Kombat Déjenmelo saber en los comentarios Eh Y Eh Pero bueno Si hasta acabas de llegar Eh No olviden Compartirlo también con todo el planeta Y nos vemos en un próximo video Adiós